¿Qué pasa con el Banco de la Nación? Creo que verdaderamente hay una conciencia positiva con respecto a este tema y apoya en su gran mayoría con su firma. Hola, ¿cómo están? Como hace 20 años que venimos a la fiesta del 7 de marzo, hoy estamos junto con el Hospital de Patagones haciendo testeos, los testeos de VIH, de sífilis, de hepatitis C, para este gran evento que camina nuestra comunidad. Entonces para eso a nosotros nos parece importante concurrir como oportunidad para los feriantes y oportunidad también para nuestras vecinas, vecinos y vecines. En 10 minutos ellos tienen el resultado y pueden acercarse, charlar, tienen una consejería, como te decía mi compañera, el test rápido de VIH, sífilis y hepatitis, y aprovechando para que nos conozcan y se acerquen también para que se puedan llevar el resultado. Hemos traído también preservativos femeninos, vaginales, que bueno, que muchos medios nos han estado haciendo notas, porque bueno, hemos empezado a tener en el galpón, así que también los trajimos a la fiesta. Buenas noches, muchísimas gracias por pasar. Traemos un poco de todo, correas, stickers, alcancías, para que también puedan aportar con lo que quieran. Todo esto se junta a destino de los casos que tenemos, de lo que necesitamos para el refugio. También solemos captar socios, voluntarios, si alguien quiere sumarse. Es la verdad una tarea de mucho corazón, de mucha voluntad. Es duro, pero el grupo es chico, pero hacemos lo que podemos y sale algo muy bueno de eso, la verdad. Así que nos encanta estar acá y poder ser parte de esto una vez más. Hace un ratito pensamos estar todos los días y bueno, como bien te dijo Jazmín, nuestra asociación realiza muchísimas tareas dentro de lo que podemos. Nosotros asistimos a perritos que tenemos en un refugio, es un refugio con perros que transitan y tratamos de buscarle un destino final que es un dueño. Después nos ocupamos de castraciones, nos ocupamos de los animalitos callejeros enfermos, de la alimentación y bueno, todo lo que se recauda, bienvenido sea. Acá pusimos alcancías y bueno, tenemos también, hacemos socios, todo suma en estos tiempos tan difíciles y bueno, ellos nos necesitan. Venimos a mostrar un poco lo que hacen nuestros alumnos y nuestros profes y bueno, y con eso solicitamos una colaboración para seguir refinanciándonos, digamos, con la compra de insumos, equipamiento, maquinaria, que son diversas los oficios que formamos y bueno, tratamos de mejorar cada día la calidad de la educación de distintas formas, ¿no? Bien, ¿de qué están rifando? Veo algunas cosas acá, primer premio, segundo premio. Sí, son productos hechos, premios que hemos armado con los talleres nuestros, de soldadura, ha hecho un primer premio en Chulengo y un canasto de basura es el tercero, grande. El segundo premio es un sillón de niños Chesterfield, muy lindo y bueno, y después tenemos un tercer premio, un sillón de patio armado con pallet, también con el curso de tapicería armado con los sillones y bueno, y un sillón redondo banquito como para también completar un poquito la oferta. Así que bueno, a todos aquellos que visiten la fiesta, por ahí puedan colaborar con la escuela y llevarse un premio también, ojalá.